Este año han puesto muy pocas luces por aquí, para ayudar, esto es carmena que está ahorrando, pero normalmente todo está lleno de luces. Gracias por ver el video. Bueno, esto es la plaza España, la plaza de España, y por aquí se sube la gran vía, y ahora, todo para arriba. El tráfico de Madrid está muy bien. Gracias. 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 ¿Hola? ¿Motos se pueden subir por aquí? Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Hace 3 o 4 años todas las luces, luces, luces. Y hoy muy poquitas luces. Hay que recortar. que más rica. Esa es la carrera... que es el Congreso de los Diputados. Es la carrera... la carrera de San Jerónimo, con el Congreso... el Congreso de los Diputados aquí. a la izquierda, pero sin luces, todo sin luces. Está desconocido esto. A la castellana sí que hay un poquito de luces, pero poco. Bueno, tenemos los desmutados. El hotel, el Hotel Rich. Está ahora con el carrillón, pero son ahora las 8 y está el reloj de arriba sacando. Bueno, los niveles a la Madrid. Esto ya está... Ah, no, que esto es Neptuno. Uy, uy, quita, quita. Bueno, esto es el Prado a la derecha. Y esto, bueno, Neptuno, la castellana, el Paseo del Prado, la Academia de Lenguas, el fenómeno. El Prado a la derecha, el Paseo Jerónimo, el Prado, la Academia de la Lengua, la castellana y... Y sí, esto es Neptuno, es un fallo... Un fallo imperdonable. La bolsa de Madrid, que está ahí detrás también. Y no hay luces ni siquiera en la castellana, casi. Todo es alucinante. Alucinante. Las poquitas luces que hay en Madrid... En Navidad de este año. Mejoraría que el año pasado incluso había más. Bueno, ahora supongo que en la castellana sí que hay un poquito más de luces. A partir de Cideles para arriba sí que habrá un poquito más. De iluminación. Me podría haber metido a callejear por ahí, por el Madrid antiguo de los Austrias, pero bueno, es un lío. Y va, paso. Ese es el monumento... Esa torre de ahí es el monumento a los caídos de... De España, donde están todos los mártires ahí desde la Guerra de Independencia para acá. Que tiene ahí una llama que se ve un poquito desde aquí. Que es una llama que nunca se apaga. Ese de ahí, justo. Y es lo típico, ¿no? A los caídos por España. Bueno, todos los países tienen el típico monumento en las capitales. Es muy, muy típico, ¿no? Este es el Hotel Rich. Este. Y aquí. Aquí están los mejores hoteles. El Rich, aquí, el Palace, ahí detrás. Aquí están los mejores hoteles. ¿Qué está aquí? Esto es la plaza de Colón, el monumento de Colón, que lo han cambiado de sitio, esto es la primera vez que lo veo yo, porque siempre he estado ahí a la derecha y lo han cambiado, ahora lo han puesto ahí en medio. Gracias por ver el video. Y todo esto en la castellana para arriba. Gracias. 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 Gracias.